... ...buenos días, pues ya es hoy el último día, hoy es el quinto día... ...hoy ya me toca llegar a Granada, a mi ciudad... ...hoy se ha levantado el día nublaete... ...hay prevista lluvia para las tres de la tarde... ...yo espero estar en Granada antes de esa hora... ...y esto hay que tenerlo en cuenta... ...es importante que siempre el lugar donde vayamos a acampar... ...hay que dejarlo exactamente igual que cuando nos fuimos y nos lo encontramos... ...que no se note que hemos estado allí... ...claro, a menos claro que plantéis un pino... ...entonces en cuyo caso pues sí, estaréis abonando la tierra... ...pero no dejéis papeles... ...y procurad siempre intentar enterrar las heces... ...hacéis un agujerito, o sea con el pie, con una piedra o algo... ...hacéis un agujerito y las enterráis... ...esa es la mejor manera de hacer una acampada respetuosa con el medio ambiente... ...y que no nos llamen la atención en ningún caso... ...si llegara a pasar... ...esta semana... ...es la semana... ...en la que menos dinero he gastado de todo el año, vamos... ...increíble... ...he gastado... ...los gastos del viaje de estos 5 días han ascendido a 1,22€... ...pero espérate... ...22 céntimos por una botella de agua de 2 litros que compré en el supermercado... ...1€ por una botella de agua de 1 litro de menos cantidad... ...que compré en una gasolinera porque estaba sediento... ...lo sé, me clavaron... ...pero es que no había agua por ninguna parte... ...y la necesitaba... ...o sea que básicamente he gastado 1,22€ en agua... ...y todo lo demás pues nada, gratis... ...porque la comida la llevaba... ...y bueno claro, la noche... ...anoche que me dieron... ...me ofrecieron un techo, un amigo mío... ...gracias Membri Nieves por vuestra casa... ...me disteis enchufes, wifi, cena... ...ducha caliente... ...vamos, increíble, increíble... ...pero quitando eso... ...los demás días... ...todo gratis, genial... ...así que nada... ...el que no viaja es porque no quiere... ...es que acaso hay mejor manera de empezar un día que hacerlo... ...bajando una montaña... ...cuesta abajo... ...por mitad del campo... ...por la mañana temprano... ...yo creo que es que es la mejor manera... ...el pasar el día... ...nada, vamos a ver cómo... ...se desarrolla la mañana... ...porque ahora hay que hacer un... ...un buen puerto de montaña... ...que es el puerto de Blancares... ...así que vamos a ello... ...no. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya estoy llegando a Granada. Estoy a unos 10 kilómetros casi. Y bueno, espero que os haya gustado estos videos que he hecho del viraje. Que le dais like, que suscribáis, que lo compartáis, que me ayudáis a crecer. Que es importante en esto del YouTube. Ya está. Hasta luego chicos y chicas. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Este es granuja, eh. El brujo. Tiene más pelo. ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos todos intentando conseguir hacer un directo con Alberto. Como era eso, estamos tranquilamente. Bueno, a primera se pone... ¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Sin acento mexicano.